...que estábamos alejando a ese tiempo. Pero bueno, fue un esfuerzo de más de 5 años que por fin se concreta hoy. Ya tengo por lo menos los papeles de entrega, así que está en nuestras manos el estadio. ¿Qué significa esto para UPCN y para ustedes también? Para San Juan significa, porque hay un convenio con el gobierno provincial por 20 años que ellos pueden ocuparlo. Con escuelas, con otros deportes. Entonces, hasta los 20 años en que nosotros recién vamos a tener ya la propiedad definitiva para nosotros. ¿Qué expectativas hay de lo que se viene ahora? Bueno, muchos campeonatos, mucha actividad acá, ¿no? Con el dolor como está, las expectativas son más bajas que las que teníamos hace otros años. Pero bueno, nunca estamos como para pelear nada. Vamos a pelear, vamos a pelear. ¿Qué le podría decir a todos los fanáticos que están llegando hoy? Sí, recién pasó un chico y decía, qué emocionado que estoy, vamos a tener un estadio nuevo. Tenemos el mejor estadio de la Argentina para el gole, para el basque, para el hockey, sobre patina. El mejor estadio de la Argentina. Con aire acondicionado, frío, calor. Tiene todas las comodidades. He visto, tiene cabinas también para relatar. También, por supuesto. ¿Qué otras comodidades? ¿Cómo se llama el cuarto de periodistas? ¿Lo has visto? ¿Todavía no? Todavía no, todavía no hemos entrado apenas. ¿Cómo se llama el entorno de atrás? Es espectacular. Es espectacular. Nunca he visto. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que el gobierno, gracias a Dios, nos ha concedido hacer. Y acá estamos por inaugurar. Recordarle a la gente, montos de inversiones y cuánto se tardó en hacer la obra. Cinco años, las inversiones no se. Nosotros compramos este terreno en más de un millón de dólares. Gracias. ¡Gracias!